En este video les presento el hilo dental Sleedy Flossy, elaborado con teflón y microtexturizado para un cuidado excelente de los espacios interdentales. Su suavidad y forma ancha de tape garantiza el cuidado de los tejidos blandos y su sabor a menta otorga una sensación agradable. Su presentación es un envase transparente que contiene 15 metros de hilo con tecnología PTFE. Cada envase cuenta con su dispensador y un dispositivo de corte para facilitar su uso. El hilo Sleedy Flossy se vende en packs de 12 o 72 unidades en Biotech.